Está cumpliendo 118 años de creada. Vamos a escuchar parte de su discurso. El monto adjudicado en el pasado quinquenio 2006-2011. Asimismo, con el objetivo de impulsar la inversión privada, hemos venido trabajando en un proceso de reducción de trabas burocráticas. La promoción de nuevas inversiones es irrelevante si es que no se agilizan sus procesos de ejecución. Por ello, el año pasado, se adoptaron una serie de medidas que incluyen la reducción de precios para la expedición de certificaciones, autorizaciones y procedimientos. Se creó un equipo especializado de seguimiento de la inversión en el Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de destrabar los procesos de gestión pública y monitorear su desarrollo óptimo. De igual manera, se fortalecieron las entidades y herramientas encargadas de sancionar a funcionarios que generen barreras burocráticas indebidas. Adicionalmente, asociaciones público-privadas, con el objetivo de ampliar su ámbito de aplicación hacia servicios públicos, proyectos de investigación aplicada y o innovación tecnológica, así como para reducir los costos de transacción en los procesos de diseño y aprobación de proyectos y generar mayor predictibilidad en cuanto a procedimientos. Se emitieron paquetes de normas en mayo, julio y diciembre del año pasado que se sumaron a otras normas aprobadas durante el último año y medio de gestión. Sin embargo, aún existen una serie de limitaciones para que la inversión privada se ejecute a la velocidad que necesitamos los peruanos. Por eso, en los próximos días presentaremos al Congreso de la República una serie de medidas que permitirán impulsar el crecimiento económico y las inversiones de pequeñas, medianas y grandes empresas. Las medidas abordadas hoy por el Consejo de Ministros constituyen una nueva etapa dentro de las reformas que hemos venido implementando para agilizar las inversiones y abordarán prioritariamente tres frentes. Modificación al sistema tributario para reducir costos de transacción y darle predictibilidad al contribuyente. Impulso a la inversión en sectores que, por la magnitud de sus inversiones, son generadores de crecimiento y de empleo, como minería, hidrocarburos y telecomunicaciones, entre otros. Y reducción de sobrecostos de la economía a través de la simplificación de trámites, procedimientos exigibles al sector privado y la eliminación de incentivos perversos en la aplicación de sanciones. Además, para que los procesos de contrataciones del Estado sean más rápidos y eficientes, se modificará la Ley de Contrataciones del Estado con el objetivo de acelerar los procesos de contratación, generar incentivos para la competencia y reducir los riesgos del fraude y la corrupción. Adicionalmente, las medidas propuestas incluyen también las modificaciones a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos cambios generarán menores costos para las empresas y menores incentivos para la informalidad, a la vez que mantendrán el nivel efectivo de la protección, de la salud y seguridad para el trabajador. Es decir, cambios con los cuales todos, trabajadores, empresarios y el país en general, vamos a ganar. Todas estas medidas permitirán reducir las trabas burocráticas y agilizar la inversión privada, tarea que no es exclusiva del Gobierno y que requiere del compromiso del sector empresarial en general. La aprobación y éxito de estas medidas redundará en beneficio de todos los peruanos. Por eso estoy seguro de que las agrupaciones políticas con presencia en el Congreso actuarán con la celeridad de vida y apoyarán este conjunto de reformas. Me informan, por ejemplo, que se acaba de aprobar la Ley de Antenas para mejorar las telecomunicaciones en el Congreso de la República. Es un buen paso. El país necesita del trabajo y del aporte de todos. Todos juntos, de la mano, podremos avanzar en ese país que soñamos para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Muchas gracias. Muy bien, palabras entonces del Presidente de la República en el marco del 118 aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias que tienen que ver con los últimos comentarios con relación a la marcha económica del Perú. Precisamente los congresistas de oposición